La responsabilidad de mantener vigente la tradición se centra especialmente en la reflexión sobre la pertinencia de las prácticas formativas que develan el uso de métodos del siglo XIX con maestros del siglo XX que forman a jóvenes del siglo XXI. En el marco de este foro he preparado una ponencia que se titula Prácticas Formativas de Danzas y Comparsas en el Carnaval de Barranquilla. Esto es parte de los resultados de una investigación que lleva por nombres representaciones sociales del cuerpo danzante en el marco del contexto del Carnaval de Barranquilla. Es un estudio que emplea la etnografía y la autoetnografía como técnica que permite observar, describir e interpretar situaciones y vivencias, en particular de las formas como se enseña la danza al interior de las agrupaciones artícipes del Carnaval de Barranquilla, que es reconocido por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Dentro de las preguntas fundamentales de esta investigación se cuestiona la forma de transmisión del conocimiento popular y la naturaleza social del conocimiento. Dado que existe la idea reiterada en el común del sector de la danza en Barranquilla y de la gente en su entorno natural, que las tradiciones se están acabando y que las nuevas generaciones han perdido el interés por la transmisión de las mismas. Chartier afirma que cada época trae consigo estructuras de pensamiento gobernadas por sistemas socioeconómicos que influyen en las construcciones intelectuales, en las expresiones artísticas, en los pensamientos filosóficos y en las prácticas colectivas, como es el caso de las danzas, las cuales para poder ser entendidas y explicadas, se hace necesario identificar las formas como ellas se representan en cada momento histórico y desde allí evidenciar los soportes lingüísticos, afectivos y conceptuales que las convierten en conocimiento transmisible. Formar, explica Hegel, se asocia con las obligaciones para consigo mismo, tratándose igualmente de un acto de libertad que deja de lado acciones de subordinación. Esta última idea es soportada por Giroux, quien hace referencia a una pedagogía como práctica cultural y a un tipo de formación que reivindica el valor del conocimiento popular, de la importancia de los afectos en la construcción del conocimiento y el papel de respeto por las diferencias. Esa es la danza tradicional y que son las comparsas en el contexto del Carneval de Barranquilla. Se asume la danza como aquella expresión que tiene un patrón básico de interpretación. Este desviene de una generación a otra. Tiene coreografías, pasos determinados, al igual que una vestimenta característica. Su musicalidad es la misma. En términos de contenido, posee un carácter que puede ser de galanteo, como ocurre con la cumbia, o guerrero, como ocurre con la danza del paloteo o el congo. También de laboreo, como en el caso de las pilanderas, entre muchas otras. Por su parte, las comparsas, a diferencia de las danzas, se constituyen en un grupo de personas que se reúnen en torno a una temática que les llama la atención, donde se generan coreografías y pasos libres. Los atuendos reflejan la creatividad de sus miembros. La música puede ser cualquiera. Por lo general, no se subedita a patrones de movimientos, devenidos de la tradición de manera estricta, como ocurre con las danzas. Durante el proceso investigativo, debido al concierto de manifestaciones que componen el gran repertorio carnavalero, se decidió delimitar la población en estudio a unas cuantas agrupaciones, que hacen parte de la modalidad danza, y a otras que conforman las llamadas comparsas, en concreto las referidas a las comparsas de fantasía. Resultado de los procesos de inmersión realizados en el desarrollo de sus prácticas, se pudo identificar que existen unos modelos de formación basados, uno de ellos en el disciplinamiento, modelos de formación a partir de la emocionalidad colectiva, y un modelo basado en la construcción colectiva. Esta denominación fue producto del análisis que se hizo en el marco de la investigación. Hablemos del modelo de formación basado en el disciplinamiento. Las danzas tradicionales del carnaval parten de una práctica común, que es la imitación. Sin embargo, existen aspectos que les diferencian unas de otras, al encontrar que la imitación por sí sola no es el detonador que propicia el aprendizaje en todas las agrupaciones, o al menos el logro de los propósitos que se traza el director. En particular, hablamos de la danza del palote. El rigor en ella, la disciplina, la repetición constante es un factor imprescindible para garantizar que haya en ella la sincronía, la perfección, el manejo adecuado de los palos, los golpes. Se permite el cuidado a través de esta disciplina del cuerpo, evitando posibles lesiones o accidentes por el manejo de los palos que emplean para sus maniobras. La coordinación en la ejecución coreográfica del paloteo, y también ocurre en danzas de relación como los collongos o los goleros, se complementa con la conciencia rítmica que deben tener los integrantes y la memorización de versos que son recitados por cada uno de ellos. La disciplina, que es una palabra que utiliza frecuentemente quien dirige la danza, es el centro de la práctica formativa y se representa con el silencio, la atención, la imitación cuidadosa y la ejecución coordinada. Esta práctica formativa se asemeja a los modelos de pedagogía tradicional de las escuelas formales, en el que el profesor lleva el control absoluto de la información, lo que lleva a una disciplinarización de los cuervos que, en palabras de Mandoki, se ejerce como mecanismo de impresión para el control de la dramática por la retórica hacia el flujo unidireccional de la información. Se repite una y otra vez hasta lograr el propósito y la réplica de esquemas coreográficos que devienen de la herencia ancestral. Cabe anotar que este tipo de danzas no son tan numerosas. El segundo modelo es de formación basado en lo que hemos llamado la emocionalidad colectiva. En los procesos de observación de los ensayos, en particular de las danzas de Congo, ellos no le hablan de ensayo sino de ensayos, se revela un aprendizaje basado en la imitación de movimientos, pero también importa la demostración del ánimo, el ímpetu, la alegría, el goce. Si bien los integrantes imitan a un líder, el capitán o el caporal, ellos ejecutan los movimientos cada uno a su manera, dando prioridad al disfrute y la espontaneidad, lo cual se asocia a la facilidad de sus pasos, porque es un paso de marcha relativamente similar al caminar. Se trata de seguir al primero en figuras emparejadas, realizando figuras serpenteantes, circulares, siempre haciendo y siguiendo lo que van haciendo los primeros. Se suscita esto de manera repetitiva durante todo un recorrido. El líder anima e invita a que todos griten, a que hagan vivas voces que se convierten en el motor de los desplazamientos y coreografías. Acción similar sucede en agrupaciones como las cumbias, las cumbiambas, donde existe cierta libertad propia de su interpretación en parejas. La emocionalidad colectiva no implica un lineamiento coreográfico rígido, sino que se parte más bien de la espontaneidad de algunos pasos básicos aprendidos previamente. Desde el punto de vista pedagógico, las prácticas formativas en esta modalidad privilegian el disfrute, lo lúdico, la espontaneidad, el papel del cuerpo considerando sus necesidades emocionales, realzando la condición del ser humano en estar en constante relación con el mundo, como bien lo dice Freire. Se asocia, por tanto, a la necesidad de producir satisfacción, potenciando su lugar en la fiesta carnavalera. El tercer modelo es el modelo de formación basado en la construcción colectiva. Por lo general, en el espacio formativo de las agrupaciones de danza tradicional, la preparación dancística para participar en un evento carnavalero se resuelve en medio del rememoro de los pasos habituales y los movimientos convencionales, pues los patrones básicos de ejecución son un modificable. No obstante, la realidad es distinta en el contexto de las comparsas. Dado que cada año la exigencia de participación es intensa, estas agrupaciones se enfrentan a la necesidad de pensar en estructuras coreográficas novedosas y con un alto grado de dificultad. Formar parte de una comparsa implica varias cosas. La primera es la necesidad de crear de manera colectiva, donde cada integrante propone, aporta a la construcción de aquello que interpretarán ante los ojos de miles de espectadores. Lo segundo es la importancia de identificar que la figura del emparejamiento clásico de hombre y mujer no ocurre, pues la decisión de las coreografías, de la música y el vestuario se dan a partir de reconocerse de forma individual y no en la clásica formación de hombres y mujeres. También se atiende a los gustos de los participantes y se construyen las rutinas de pasos y figuras a partir de la opinión de los integrantes, sobre todo los que poseen más experiencia en el campo de la coreografía. Se construyen pasos de manera activa, se aprenden de manera imitativa y se interpretan de forma integrada. Se presta especial atención a la preparación e imagen del cuerpo desde la estética, sobre todo para poder estar a nivel de los estándares que exigen los diseños de sus atuendos, que por lo general son descubiertos. A manera de conclusión, podría decir que el espacio antropológico del Carnaval de Barranquilla y en particular de sus agrupaciones reflejan unas prácticas que ritualizan formas de asegurar la continuidad de las tradiciones. Por lo tanto, es en esas prácticas formativas donde se evidencian las relaciones de poder y se reflejan las simbolizaciones en torno a lo cultural. Hoy, el mundo global e intercomunicado conlleva a la necesidad de que pensemos, de que reflexionemos, que tal vez quien lidera el acto formativo sea consciente de la importancia de esa reflexión y participación, tanto como la repetición. En la medida en que los hombres son capaces de reflexionar sobre su hacer, su rol en el grupo humano en sí mismo y en el mundo que le rodea, pueden contribuir en la transformación o conservación de aquello que les implica. Es notorio cómo algunas danzas tradicionales se han lanzado a la experimentación coreográfica simétrica que caracteriza a las comparsas. Algunas cumbias en los últimos años han entrado en esa dinámica. También se observa el debilitamiento de algunas danzas ante la poca afluencia de los jóvenes a las mismas, fenómeno que puede cambiar el rumbo de las estrategias que se han implementado para garantizar la salvaguardia de la fiesta patrimonial y sus expresiones danzales. Por lo tanto, la responsabilidad de mantener vigente la tradición se centra especialmente en la reflexión sobre la pertinencia de las prácticas formativas que develan el uso de métodos del siglo XIX con maestros del siglo XX que forman a jóvenes del siglo XXI. Muchas gracias. 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 Gracias.